muy buenas a todos bienvenidos a minecraft estamos aquí en el desafío tvp temporada 2 episodio 16 y bueno me tiró aquí todo el episodio anterior como gran parte ya lo que vamos a hacer va a ser bajar de aquí porque ya no tengo nada que hacer no ha venido nadie y encima que está en sus bases jesús no sé dónde está una y tampoco sé dónde está pues para estar ahí haciendo el memo mejor salgo pido un poco experiencia me voy al nether y hacemos un poco de apetecando cuando pase por ahí jesús de repente me mata y yo me quedo con la cara vamos a pillar un poquillo de nivel porque como me lo que me veo que que seguramente o voy a morir o no me voy a contar con nadie pues si subo un poquito de nivel y ya me voy al nether pilló un par de blaze rot y pilló una armadura de caballo y una silla cogeremos y nos iremos a ver si es así me acuerdo dónde estaba yo el portal que vemos no lo computó yo mucho yo estaba por allí bueno he hecho que si consigamos eso y me consiguió hacer con un caballete pues nos vamos a la base rápidamente a los dos y dos dejo el caballo por ahí aparcado le quito las cosas entro le cojo lo que me haga falta y después ya pues venimos a esta zona central y eso a dar unos voltios por alrededor supuestamente vienen con tal de así no sé qué cosas por ahí pero yo no he visto ni una oye a ver a ver si está yo yendo por el lado contrario a dónde está el portal al nether es que no me acuerdo dónde estaba tío que estaba cerca pero hacia qué dirección no estoy pensando en una cosa 47 243 batería está para mí cerca vale está el portal vaya arriba está tengo que ir un momento a coger aquí una cosa no sé si llevo espacio puedo quitarme cosas de encima vamos a llevarnos esto 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 pues aquí esto me lo llevo esto voy a dejar vale porque me llevo los diamantes y el oro ese me llevo el hierro porque aquí no voy a volver de primeras y quiero llevarlo encima porque ahora cuando vaya al nether y después vuelva supongo que no muera allí claro está aunque vamos lo malo sería que me mataran ahora allí vale vámonos a ver sé que hay una fortaleza por aquí cerca y mi fortaleza estaba en menos 440 menos 560 vale hacia aquí y hacia allí ok vamos a ir para allá vamos a ir para allá y voy a coger un poco de lowstone y eso porque me hace falta para hacer las pociones de velocidad de nivel 2 vale lo bueno es que el nether haremos una zona bastante segura en el sentido que no creo que casi nadie vaya a entrar ahora el problema es que los enemigos del nether son más duros que un muro pero bueno no he puesto el cronómetro a lo que pienso o lo pongo ahora así más o menos tengo con todo el tiempo ¿Has visto cuantos cerdetes me está spawneando alrededor? eso quiere decir que muy probablemente nadie más esté aquí dentro vale menos 440 menos 560 vamos para allá menos 400 menos 500 aprox vamos a ir para allá porque es que necesito blaze rods si no puedo hacer casi pociones de fuerza ya y si muero ahora antes de ir a por ellas y antes de tener unas cuantas blaze rods en base pues base es una mierda ¿sabéis? por allá que deje algún cofre con silla de montar y armadura capaz baje por aquí la primera vez vale, vámonos para allá vale lo que es que voy bastante equipadillo tengo buena equipación tengo las pociones de fuerza y de velocidad si me hacen falta un momento dado vale, tengo glowstone que está bastante bien para pillarlo vale, hay un gas por ahí pero es que conseguir una lágrima de gas tampoco me desagradaría vale, pues aquí diría lo que puedo poner de subir tiene pinta va a estar gas voy a pegar el arco por si acaso me tengo que pegar con él pues ahí hay otro que hago en la leche déjenme me ha hecho spawn me habrá dropeado algo interesante este hombre está por aquí pero no venía burbujillas va debajo estas de esas de experiencia vale, me ha dropeado pólvora basura vamos a seguir hacia donde estaba yendo menos 440 menos 560 me queda poco ha visto curioso eh me estaba pegando ahí el fogonazo de la muerte y el tío ha hecho el spawn ahí de forma super épica a ver vamos para allá vamos a ir para allá yo creo que es al otro lado esta montañita que brella la fortaleza que altura es altura 60 estoy en altura 90 grado normal que no lo vea a ver por aquí va a estar complicado bajar por allí casi mejor tío el nether siempre me pone muy tenso a mi el nether macho es que me da mucho me da mucho asco esta dimensión sinceramente es tan fácil cometer un pequeño error y pegarte la toñina a ver aquí no puedo bajar bueno también puedo seguir un poco hacia allí a ver si veo otra fortaleza o algo es que la otra que encontré no se donde estaba ya tío me voy a llevar ahí unos 10 minutacos y estoy yo aquí haciendo el tonto vale vamos a vamos a ver si consigo yo pasar por donde toca por ahí abajo no puedo ir puedo avanzar a ver si puedo llegar hasta el otro lado y bajar desde allí porque hay una paleta ahí bastante vertical y si pico un poco hacia abajo de una escalera pues casi mejor hard no quiero caerme por ningún agujero tío vale bajo por aquí eh glowstone maravilloso me la voy a llevar ya voy a tirar carne de zombie y no necesito maná sea una verdadera fastidiada mismo para mí que me aparecía un tío por la espalda y me matara voy a tirar la carne esta no me hace falta pana vale blazer vale aquí está la fortaleza vamos a meternos a ver si puedo llegar a una zona más o menos segura perfecto vamos corriendo 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 vale blazerot no hay más vale 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 cualquier iba que pasa hay más no esta fortaleza es la misma la que yo estuve o es otra no lo tengo muy claro eh claro aquí tú pata al liebre me cago en tu vida vale no tengo muy bueno tiene que ser la misma si es que no no puede ser no puede ser que haya otra tan cerca vale si yo creo que entré por esa zona de allí vale vamos a ir por dentro a ver si encuentro lo que estoy buscando no quiero matar cerdetes eso de ahí me da muy mal rollo tío que raro en si yo están súper cerrada tío en serio es que hemos tenido menos 700 ya no estoy en menos 400 ves tú lo que me he ido es menos 440 menos 560 estoy en menos 700 menos 400 es como a ver en el fondo parece que hay pasillos vale pues aquí hay cosas vale vale tiene buena pinta esto esto tiene buena pinta ya creo que estoy en la fortaleza de busco oh en si me lo encuentro una fortaleza de nadie agumniado te imaginas sería ahí como super epic oye pues puede ser porque esta disposición así tantas escadas para abajo no me suena bueno vamos a investigar si encuentro cosas chulas en los cofres como diamantes y eso ya sé que aquí no había nadie aquí hay oh magma cube vale se han metido ahí de hostias vamos a matar a este tío oh aquí no había nadie maravilloso no muere 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 vamos a matar a estos morit diaturas de laverno primero verificamos hostia pues aquí no ha venido nadie oh tengo magma cube magma cube no me digas macho buscando la fortaleza en la que estuve me encuentro una que nadie ha gummiado vale si voy a una silla de montar me vendía el pelo vale ante un wither no soy con cuidadito con él a matarle obviamente vale 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 aquí no hay ni media vamos a tirar esta porquería ¡BASURA! vale para aquí abajo no había nada para arriba no había nada así que vamos a mirar otras de las bajadas que hay que demonios que demonios les pasa las fortalezas con los esqueletos wither en este mapa cuidadito se va a asomar se va a asomar se va a asomar joder me he todo encerillado ahí vale me da mucho miedo tío no quiero que me meta el de buffo del wither nada vale nerward porquería 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 podría haber diamantes es que si encontrar un poco de diamante más me iría full diamante y ya está y ya y ya caguin aquí no hay nada están apatrullando están en plan de están en plan de intrusos intrusos oh diamantes amurad de diamante vale perfecto y esto aquí también me interesa si encuentro cuatro más nos vamos de aquí oh diamante maravilloso maravilloso aquí no hay nada vamos a subir por aquí y si aquí no hay nada nos vamos para otro lado aquí un cofre hierro oro si ya de montar mmm que dejar si con un stack de comida voy chutao no te diamante llevo ocho aquí un huevo si ya de montar podría haberme encontrado diamante por aquí la verdad he encontrado creo que son tres de diamante que he sacado bueno aún me queda un poco de fortaleza por ver así que igual saco algún que otro diamante más y saco algo de obsidiana ya hemos triunfado del todo tengo cuatro obsidianas y saco cuatro más sería 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 perfecto sería perfecto que he prendido fuego ahí de forma súper épica tiene alguien por ahí ostras tú que susto me ha dado que ha win que ha win en serio tío me ha pegado un susto el maldito la maldita bola de fob ven te he visto hoy día hace mil protégete ay dios mío ahí hay un esqueleto mientras no le diga nada no me da daño toma aquí pata liebre hola que tal buenas tardes botarme una de diamante de caballo que no me interesa uh casi te doy me ha picado un poco de cuarzo a ver si suba a nivel 20 o 30 quieto bueno tal porque ya para acabar este episodio en el siguiente supongo que volvemos ya para casa ocho diamantes no está mal tengo para hacerme un peto ahí si tengo unos cuantos diamantes en casa pues igual me convendría quizá irme para casa en el siguiente coger caballo y irme para casa no habrá ninguna fortaleza por ahí cerca no es que tío ya me he encontrado tres fortalezas ahí una misma zona cerquita las unas de las otras que susto me ha dado la el cuarzo ah tengo ahí eso ¿cuánto yo voy de lost con 31 yo creo que con 31 voy sobradísimo voy a coger un poco más de cuarzo que va un bubaco de experiencia esto tío mira eso como sube ahí pa 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 vamos a volver por aquí y vamos a irnos de nuevo al portal porque aquí no había obsidia nada a lo mejor a la vuelta me desvío para un lado y me encuentro es menos 18 8 40 vale me ha pegado me ha pegado una tonina tío pues sabes que os digo que vamos a dejarlo por aquí gente espera es que debería matar a esos dos antes de o pasar de ellos vamos a matar a estos porque si no me voy a cagar cuando vamos a empezar a grabar voy a quedarme aquí y nada gente espero que os haya gustado el episodio y lo que os digo siempre pasad por los canales de esta buena gente y nos veremos en el siguiente hasta luego